Personas desaparecidas por el conflicto armado de municipios de Córdoba como Tierra Alta estarían en el Cementerio Central de Apartado. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas dijo que adelantan una acción humanitaria en la zona y recibirán hasta el 14 de junio solicitudes de familiares pendientes por ubicar a sus allegados. Los invitamos en este día a todas las personas que tienen familiares desaparecidos y que creen por informaciones recabadas, que fueron inhumados o enterrados en el Cementerio de Apartado que se acerquen a este cementerio. Estamos desde las 7 y 30 hasta las 4 de la tarde, desde hoy hasta el viernes. Se identificó que en el Cementerio Central de Apartado, Pabellón Ángel de Mi Guarda 1, conocido como el Pabellón de la Alcaldía, construido en 2007 y desde entonces hasta 2016, registren ingresos de cuerpos de personas desaparecidas provenientes de los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia, trasladados de municipios como Tierra Alta. Acá los esperamos para que hagamos tomas de muestras, ampliaciones o diálogos familiares o solicitudes de búsqueda. Es muy importante la presencia de estas familias en el cementerio para ayudarnos a encontrar a sus seres queridos. La información es confidencial y necesario que durante la intervención, los familiares y personas que conozcan sobre hechos de personas desaparecidas que fueron inhumadas en ese campo santo, se acerquen al cementerio y ofrezcan información que aporte a la investigación y a la identidad final de los cuerpos que allí se encuentran. La JEP ordenó en su momento, mediante auto, la intervención técnico-forense en el Cementerio Religioso Municipal de Apartado, luego de recibir aportes a la verdad relacionados con hechos investigados por la situación territorial de Urabá. La JEP ordenó en su momento, en cuanto a este seminario,